Siempre dándole cobertura acá a la Liga del Centro Juvenil de Bocos, nos encontramos con el estadio con el pelotero del equipo de la Colonia Tenderí, Donaldo Arostegui. Te encontré lesionado en este momento, Donaldo, ¿qué ha pasado? ¿A qué se ven esas lesiones? Yo creo que como todo ya es la piña, después de los 30, con las articulaciones de hueso comienzan a oler. Pero ven, andamos, estoy como aquí igual, además de jugador, soy fanático también, entonces vengo a apoyar a mi equipo aunque sea de las gradas. Eso es importante también, digamos, porque además no los abandonás. ¿Y qué tal? ¿Cómo has visto, digamos, la conformación del equipo de la Tenderí, nuevos elementos, el departamento de pichón mejorado? ¿Cómo es siempre competitivo este equipo de la Tenderí? En realidad es que sí, pues la verdad es que en la Liga pasada estuvimos entre los mejores equipos. Agarramos el campeonato de uno, ¿sabes qué tal ya? Como hay tantos equipos, le han partido en dos grupos. Pues se logramos agarrar el campeonato en el equipo que estábamos, porque cuando fuimos a la final caímos doblegados, pues, pero igual en esta temporada andamos un buen equipo, considero competitivo. Eso sí, hemos logrado en el picheo, porque si lo que nos falló en la gran final de la Liga pasada fue el picheo, porque andamos buen bateo, pero cuando no andas picheo, no. Por muy buen bateo que andes, si se te cruza un pitcher más o menos, pues te crea problemas. Pero nos hemos consolidado sobre todo ahora en picheo, y siempre andamos una buena batería. Difícil la clasificación en este grupo, o está duro, digamos, ¿cómo lo ves? Pues al inicio lo miraba suave, pero ahora que ya estamos en el cuarto sábado, pues he visto que hay bastantes equipos fuertes. Pues la Gomper, que siempre es un protagonista, al menos creo que es su tercera liga, pero... Y que casualmente estamos jugando con ellos, ¿verdad? Que la Tenderí, la Gomper, hay otros vuestros equipos. Sí, queremos que sí, deberíamos de estar ahí peleándolas, pero también andamos en otros equipos buenos, un equipo que se llama Amigos Elsa. Sí. Hay pasado jugando con ellos, y tienen un picheo duro, exigente, los Cachorras, que es otro equipo nuevo. Sí, al final contiene Gombo. Correcto, pero sí, yo creo que esta va a estar reñida de la liga. Bueno, y hablame un poquito, tu papá disfruta ese cuando te veo a tiar, y también dice que te da todos los paternagos que vos por ahí tenés en la casa. Pues sí, hombre, aunque mi papá es principalmente fanático del vehículo, pues siempre le gusta venir a ver a jugar, sobre todo si juega a su hijo. Y lo que te había comentado, ¿no? Que él hace como dos años, pues está metido ahí en la animación de bates, sobre todo para béisbol y softball. El que está regando todo, prácticamente, que todo el negocio se lo está llevando a él. Pues yo te diría, hombre, que mi papá fue el que puso de moda lo que es la marca Mike, que en mi casa, o esa marca, esta marca no se conocía de dos años para acá. O sea, la verdad que mi papá pues lo comenzó a traer poco a poco. Todo el mundo está hablando de él, y dice que hay que buscarlo a él definitivamente para los bates del Mike y los bombas también. Ah, sí, lo que pasa es que mi papá, Alfredo, no es intermediario. Mi papá lo compra directamente en Estados Unidos, y no lo compra a un intermediario de Estados Unidos. Él tiene una cuenta directa con la Mike, igual con la Bomba, pues con la Bomba, cualquier persona, con la Bomba es diferente. Cualquier persona puede comprar directamente, pero tenés que hacerlo de cantidad de 30 para arriba. Entonces, eso es lo que le permite a él dar un buen precio, y así se ha ido ganando buena clientela. Bueno, gracias, Donaldo, que disfrutes del juego. Donaldo Aroste, para el programa Pisa y Corre, y también para el sitio web, softballpinolero.com.